Entre un 80 y un 85% fueron las pérdidas de la cosecha de apante en la costa caribe y río San Juan por la cantidad de lluvia que cayó sobre ese territorio, por lo que se podría disparar el precio de los frijoles y el maíz, afirma el miembro de FECODESA. ¿Qué significa esto? Que se va a disparar más el precio del frijol, del maíz y de otros tipos de granos básicos que se siembran en este periodo de apante. Lo que fue la cosecha de postrera hubo pérdidas y la esperanza era que con esta cosecha de apante, con estos dos municipios que son unos que producen más granos básicos, que es Nueva Guinea y río San Juan, obviamente a haber pérdidas del 80-85%, lógicamente se van a disparar los precios. Ese es el fuerte de ahí, desde el granos básicos son los maíz y frijol. Obviamente siembran algunos otros, pero poco, pero lo fuerte que es el maíz y frijol sí. La esperanza es que la primera corra arranca la segunda semana de mayo o finales de mayo, porque se adelanta a veces, es el problema, porque se adelantan el invierno y el pequeño producto se apresura a sembrar. Entonces cuando se presenta el tipo de sequía que se requiere humedad, entonces se presenta la sequía y hay pérdidas. Esperemos que este invierno sea un buen invierno, propicio para la siembra. Gómez afirmó que a pesar de las pérdidas que se registraron en los tres ciclos, aún se conservan las semillas para el siguiente ciclo de primera. Pequeño agricultor a veces, lo pequeño que él produce, él guarda sus semillitas, porque obviamente repite el ciclo. A veces cuando entra en crisis económica por sus medios de vida que le afectó la productividad, obviamente ellos se lo consumen o lo venden para comprar otro producto de subsistencia. Pero siempre se mantiene un banquito de semillas ahí pequeño, aunque sea para sembrar una manzana. Y a veces entre ellos mismos se apoyan en la comunidad, con todas las capacitaciones que se les han brindado a ellos. Eso les permite solidarizarse cuando un pequeño productor pierde su cosecha. Y ellos mismos se solidarizan y se ayudan mutuamente para sembrar por lo menos una o dos manzanitas de grano básico. Noticias 12, Darlene Tellez